que están acompañando a través de YouTube, bueno, con una serie de conversaciones que SADOP ha iniciado en este tiempo. Ayer tuvimos la posibilidad, estuvimos en un encuentro, en un foro educativo, también estamos trabajando en eso, estamos haciendo foros educativos para el proyecto nacional, donde, bueno, desde nuestra organización sindical, hemos decidido generar una gran conversación nacional en estos tiempos y poner en esa conversación, en debate y hacer nuestro aporte desde el sindicalismo en algunas temáticas específicas, las que tienen que ver para nosotros con los modelos educativos y el proyecto nacional y también con otras discusiones que por estos días se están dando en el país. Porque, bueno, como bien decía ayer uno de nuestros expositores, el profesor Daniel Dibartoro que decía hay una temporalidad a tener en cuenta, el tiempo, nos decía él, es más largo o es más representativo que el espacio, y bueno, por eso la importancia de en este tiempo y en este contexto electoral poder debatir algunos temas que son de fondo pero que también entendemos nosotros y nosotras que como sindicato podemos hacer un aporte porque quizás está bastante confundido mediáticamente muchas de las cuestiones, bueno, que nosotros queremos abordar. Y hoy el desafío es este, poder pensar el proyecto nacional desde los trabajadores y desde las trabajadoras. ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Cuál es nuestro aporte? Nosotros decimos que en esta elección como nunca hay dos proyectos de país en juego y entendemos que son antagónicos porque realmente el proyecto en el que nos sentimos representados, el de los trabajadores y el de las trabajadoras, bueno, se sostiene en base a determinados principios y a una participación muy activa y a un reconocimiento de derechos en el marco de la justicia social. Si del otro lado nos están diciendo que lo primero que hay que desterrar es la justicia social, nosotros entendemos que en ese destierro se caen derechos y se cae el protagonismo de las y los trabajadores y el protagonismo del trabajo con su centralidad y como constructor de subjetividad. Y en realidad, desde el primer peronismo para acá, desde un reconocimiento incluso institucional como fue la constitución de 1949, desde ese momento para acá, el protagonismo de sujetos políticos, el reconocimiento a los trabajadores y a las trabajadoras como sujetos políticos, significa que nosotros no solamente discutimos reivindicaciones puntuales, digamos, salario, condiciones de trabajo y condiciones de vida de nuestros compañeros, que son centrales, salud de nuestros compañeros y compañeras, temas centrales, pero no los únicos. O sea, nosotros creemos, desde nuestra visión del sindicalismo, que tenemos mucho para decir acerca de en qué mundo queremos vivir las y los trabajadores. Y en ese contexto es que hemos invitado a Mariano con un tema que quizás para nosotros muchas veces es áspero, que está vinculado a la economía, pero que hoy realmente está absolutamente puesto en el candelero. Entonces, bueno, reconocemos a Mariano, un especialista, un compañero que está dentro del equipo económico de nuestra organización y un gran profesor que siempre es muy didáctico a la hora de poder compartir con nosotros y nosotras, bueno, el poder desanudar cuestiones tan trascendentes para nuestras vidas cotidianas, pero que a veces son de difícil acceso en la comprensión para quienes, digamos, somos legos en la materia. Así que, bueno, la idea es hoy compartir con Mariano. Mariano le hemos puesto como título Moneda y Soberanía Nacional al encuentro de hoy, que está en el marco de este Pensar el Proyecto Común, y contarles que, además de las cosas que dije de Mariano, bueno, Mariano es economista, tiene una larga trayectoria y un currículum que nos llegaría mucho tiempo a compartir, pero sí decirles que en este momento, además de asesor en nuestra casa, se desempeña como presidente del Banco de Desarrollo Argentino. Así que, dicho esto, te doy la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Gracias Marina. Como saben, para mí siempre es un gusto enorme estar acá. Lo siento como mi casa, así que en función de eso siempre es un placer compartir con ustedes algunas ideas. Le decía a Marina que estaba de acuerdo, espero que el resto también. También mi idea era hacer una alocución más bien breve, a modo introductorio, y que en todo caso después podamos dialogar sobre la temática que nos ocupa, y dentro de esa temática que mencionaba Marina, la soberanía, la soberanía económica, y la relación de la moneda con eso, quizás puntualizar sobre algunos debates que, como decía ella, están muy en el candelero. No sé si les pasa a ustedes, yo tengo 44 años, pero miro con cierto estupor que se presentan como nuevas recetas que en verdad son bastante viejas, digo, ¿no? Porque las recuerdo ya de mi juventud universitaria, y a su vez del estudio y de la lectura de la historia económica argentina, incluso sobre el siglo pasado, hemos vivido experiencias que muy bien podrían caratularse dentro de algunos de los debates que hoy tenemos como el de dolarización, ¿no? Que no han sido experiencias quizás al extremo de una dolarización, pero que sí han sido, en alguna medida, una dolarización laxa, como puede ser, o como pudo haber sido la convertibilidad de los 90, con Cavallo como ministro y como impulsor de esto, o mismo las cajas de conversión bastante tiempo más atrás, pero que son experiencias, yo siempre digo, la economía, más allá de lo que nos pese a los economistas, es una ciencia social, y el laboratorio de las ciencias sociales es la historia, entonces conviene ir a la historia para tratar de ver esos experimentos, a partir de los cuales podemos comprobar alguna que otra teoría. Entonces, es una locución breve y esencialmente montada sobre dos reflexiones. Por un lado, ver y lograr discutir esta problemática de la soberanía en general, económica en particular, y su relación con la moneda, pero en términos de debate actual, y ver en qué medida algunas de las propuestas que están sobre la mesa afectan o no la posibilidad de realizar esa soberanía, sobre todo que cuando uno la mira desde el punto de vista económico, yo creo que es fácil asociarla con dos o tres objetivos que quienes pertenecemos al campo nacional y popular y con columna vertebral en el movimiento obrero, siempre mencionamos. No sé si les pasa a ustedes, pero yo digo, cualquier gobierno, cualquier gobierno, yo diría cualquier gobierno decente, pero ni hablar un gobierno nacional y popular, debería desde lo económico perseguir varios objetivos, pero al menos tres. Yo los tiro y ustedes me dirán si están de acuerdo o no y los discutimos. Uno es que la economía crezca, no porque valga crecer en sí, sino porque crecer supone tener la posibilidad de conseguir otros objetivos. Uno de ellos es la inversión. Muchas veces los economistas decimos que es clave la inversión para un proceso de desarrollo y citamos un montón de variables que suponemos que mueven la inversión, seguridad jurídica, clima de negocio, tasa de interés, pero lo cierto es que cuando se ven los datos, ese laboratorio, que es la historia, lo que rápidamente surge es que es difícil que alguien invierta, que alguien comprometa un capital en una economía que no está creciendo. Si el mercado no se expande, nadie se va a arriesgar. Y si no hay inversión, ciertamente es difícil que una economía se desarrolle, porque la inversión es justamente la palanca del progreso en términos tecnológicos, científicos, de distribución de todo ese progreso científico y tecnológico en el complejo social. Y porque además de la mano del crecimiento y la inversión, se puede aspirar un segundo objetivo, que es creo que el fundamental para todos los que estamos acá, que es el trabajo. Es decir, en el marco del crecimiento y de la inversión, crece cuantitativa y se puede aspirar a que también lo haga cualitativamente el trabajo. A mí me gusta decir con algo de ironía que en una economía, en una sociedad como la que vivimos, en todas el trabajo es, desde mi punto de vista, el ordenador social, y que define al sujeto como tal. Hegel decía, es la esencia probatoria del hombre. Mario Casaya lo habrán escuchado alguna vez citando alguna de estas frases. Pero concretamente en una economía de mercado y capitalista, el trabajo es decisivo porque ahí la persona se juega su capacidad de integración. El desocupado no se dedica al ocio creativo, el desocupado está desintegrado. En consecuencia, el trabajo es decisivo. Y ustedes van a ver también en la evidencia para mí histórica que es muy difícil que el trabajo mejore y evolucione en cantidad y en calidad cuando la economía no está creciendo. Muchas veces nos dicen, hay que bajar los costos laborales para que el empleo crezca. Y la verdad que no, el empleo crece cuando la economía se está moviendo. Y el tercer objetivo que yo creo que de alguna manera es el más importante de todos, para cualquier gobierno, insisto, decente, mucho más para el que yo formo parte ahora y por el que vamos, que define uno de los proyectos que Marina decía, es que mejoren las condiciones de vida materiales de la gente. Y yo creo que acá hay que hacer, lo hago yo personalmente, un primer, digo, mea culpa. Cuando uno revisa los datos, en términos de los dos primeros objetivos, como gobierno no nos fue tan mal sacando la pandemia. Cuando uno mira datos de crecimiento de la economía, sacando el 20, el 21 creció mucho la economía, lo hizo también el 22. Ahora está mostrando algunas señales de desaceleración, sobre todo en aquellos sectores que dependen de que haya dólares para producir. Pero a pesar de todo eso, el primer objetivo en buena medida es una asignatura que se aprobó. No digo con 10, pero que se aprobó. Incluso, ustedes dirán, Mariano, ¿estás diciendo algo objetivo? El primer trimestre tiene récord de inversión en la Argentina, histórico de inversión, digo, ¿no? Uno lo mira parcialmente, 22 primer trimestre de este, 2011, son años de récord de inversión en la Argentina. También en términos de empleo, más allá de que tenemos un mercado precarizado, la cantidad del empleo creció mucho e incluso lleva cerca de 34 meses seguidos de crecimiento el empleo formal, privado y 36 en la industria. Pero como gobierno tenemos que hacer el mea culpa que el principal de esos tres objetivos no se cumplió, que es el de la mejora de las condiciones materiales de vida de las personas. Ustedes dirán, ¿por qué esencialmente, Mariano, y por qué lo traes acá? No porque no hayan aumentado los salarios, no porque no hayan hecho un esfuerzo grande los gremios y el movimiento obrero para mejorar el salario que nos llega al bolsillo, sino porque buena parte de eso que nos llega al bolsillo lo ha erosionado un fenómeno muy complejo que es el de la inflación. Y lo relaciono con el tema de hoy porque en el fondo, en el fondo de cualquier propuesta, por ejemplo, de dolarización, insisto, total, como lo propone Milley, con algún timing, si va a ser inmediatamente y si llega a ser presidente o no, de forma más laxa, como fue en los 90 con la convertibilidad o no, en cualquiera de las versiones, el diagnóstico último es, mirá, tenemos un problema que no sabemos resolver, que es el de la inflación. La inflación suponen, quienes proponen este tipo de recetas como la dolarización, se debe siempre y en todo lugar a un desorden monetario y a un exceso de gasto y a la imprudencia fiscal, lo que hay que hacer para resolver esto es, ya que no puedo gobernar este proceso, lo que hago es entrego una parte de mi soberanía, dolarizo, para eliminar el problema de raíz, suponiendo que haciendo eso resuelvo esos problemas que veo en el fondo. Entonces una pregunta que deberíamos hacernos es, ¿necesitamos o necesito una economía dolarizar para resolver un problema que es clave para cumplir el tercer objetivo que acabo de mencionar? Digo que es mejorar las condiciones materiales de vida de las personas. Está claro que no lo vamos a poder hacer cumplir el objetivo si no gobernamos el problema de la inflación, pero la pregunta es válida porque si ese fuera el único camino, ok, pero si hubiera otros, algo que conviene pensar es, ¿cuáles son los costos de esa supuesta receta a través de la cual compramos el gobierno de la inflación? No sé si les parece, esto es un primer eje para analizar. Siempre en el marco de estos tres objetivos. Y a su vez, tratar en ese análisis de alguna manera de distinguir y ver los distintos problemas que puede tener una dolarización y con franqueza cuál puede ser el atractivo, que parte lo acabo de mencionar. Lo primero que a mí me gustaría recordar mínimamente, en parte para justificar el título, no es muy difícil para nosotros, los que pertenecemos al movimiento nacional y popular, relacionar soberanía con el objetivo fundamental es que perseguimos. Si la soberanía no es una fórmula jurídica, la soberanía política evidentemente necesita desde lo económico un grado de autodeterminación, de independencia que la haga viable, incluso para que pueda haber justicia, equidad, inclusión social. Entonces, a nosotros no nos cuesta relacionar. Pero a otro que quizás no pertenezca naturalmente al movimiento nacional y popular, yo le recuerdo mínimamente que la idea de soberanía y moneda, por ejemplo, están muy relacionadas desde el momento de que moneda viene de la diosa Moneta, de la diosa Juno Moneta. Esencialmente porque en los templos donde inicialmente se hacían las actividades sacrificiales, en la medida que se fue profundizando y complicando ese rito sacrificial, en lugar de sacrificar una persona o un animal, se empezó a hacer sacrificios más simbólicos con tanta complejidad que se empezaron a emitir signos que a su vez referían a la persona o al animal simbólico. No por nada el buey era el animal que figuraba en la moneda que se acuñaba, porque era el principal animal de sacrificio. En un momento que los templos religiosos eran la unidad política por excelencia. O sea que un mínimo repaso de la historia de la humanidad, mucho más allá del mercado y del capitalismo, es ver que moneda y soberanía política están absolutamente vinculados. Y si uno quiere ir un poquito más acá, y esto es lo segundo que recuerdo para justificar el título, a mí me da gracia que ahora hablamos mucho de libertad. Pero yo recuerdo, recordaba el otro día en una reunión justamente con banqueros y alguien, sobre texto de reivindicar la libertad como de lugar, se refirió al padre y la patria a San Martín. Y yo le digo, bueno, cuidado, porque lo primero que se me viene a la cabeza es cuando San Martín, charlando con los constituyentes o con los congresistas, mejor dicho, les decía en un momento terminando, seamos libres, lo demás no importa nada. Y les decía, ¿no les parece una cosa bien ridícula? Hacerle la guerra al soberano, tener cucarda y acuñar moneda y no declarar la independencia y ser libres? O sea, que en la cabeza del padre de la patria, tal a quien nos gusta mucho mencionar, la idea ya no solo de independencia, de libertad estaba asociada a la soberanía y la soberanía a la acuñación de moneda. Entonces, una pregunta clave es, ¿tiene sentido perder, resignar esa parte de la soberanía tan atada al Estado Nacional en función de lograr el objetivo que esperamos o que esperan quienes la proponen de la inflación? Y ahí lo que digo es, además de esta consideración política, además de que esa circunstancia política tiene expresión jurídica, porque el artículo 75 creo que es de la Constitución Nacional con régimen voz marina o algún abogado que esté en la sala, manda instituir una moneda y defender su valor, con lo cual cualquier propuesta de dolarización debería encontrarle una diagonal a eso. Veamos, porque por eso me llamaron a mí, algunos aspectos económicos de cualquiera de estas propuestas que puede ser de dolarización. Y yo ahí les digo, ¿cuál es el atractivo de la dolarización? Si uno mira la experiencia, por ejemplo, mira la experiencia de Ecuador, por ejemplo, si mira la experiencia de la Argentina en los 90, si uno mira la experiencia, acá hay niños y niñas, pero los que somos un poquito más grandes, ya sea porque lo vivimos o lo estudiamos, la experiencia, por ejemplo, del Austral con Alfonsín como presidente o del Real en Brasil. En tanto del Austral, en el caso del Real en Brasil no fueron dolarizaciones, en la convertibilidad sí lo fue parcialmente y Ecuador sí totalmente. Y ciertamente tienen un atractivo las dolarizaciones totales o parciales, que es que costo o no mediante gobiernan la inflación. Es decir, cuando uno mira a Ecuador, después del costo monumental de arranque, que fue un salto inflacionario brutal, que ahora voy a explicar por qué ese salto, que se llevó puesto al presidente, la inflación bajó. Todos recordaremos los 90. Llegó Cavallo, instituyó la convertibilidad y la inflación bajó. Incluso tuvimos años de deflación, más aún. Explotando todo en el 2001, todavía no había inflación. Se había logrado ese objetivo. Si uno mira el Austral, se logró durante un tiempo. Si uno mira el Real, se logró. Y en general, el discurso tradicional es Ecuador lo logra, Argentina lo logra con Cavallo, lo logra. Otros planes que no son dolarizaciones, como el Austral y el Real, porque tienen disciplina fiscal, tienen disciplina monetaria. Y en verdad, la capacidad de estabilizar de esas recetas tienen que ver con que logran disciplinar algunas variables que inciden mucho en los costos. Y pongamos un ejemplo muy concreto que a mí me gusta poner y que además genera polémica más en el ámbito nuestro de los trabajadores, que es el de la convertibilidad de Cavallo. Primero, no muchos recuerdan que Cavallo llega después de 19 meses de gobierno de Menem, con dos hiperinflaciones. Pequeño detalle, ¿no? Pequeño detalle porque en general se dice, bueno, miran la economía que ya parió la dolarización, aunque sea parcial, no miran los antecedentes de eso, digo, ¿no? Pero digo, aún mirando eso, cuando uno mira y dice, ¿qué hizo Cavallo? Y usted era Mariano, bueno, para eso viniste, para decir que puso el 1-1 por ley. No, no hizo eso solo Cavallo. Cavallo abrió la economía comercialmente en un escenario de precios muy bajos. Eso es agarrar y decirle a Mariano, si es pequeño y mediano empresario, mirá, el precio de lo que vos vendés y producís afuera es este. Si a ese precio vos no te dan los costos, cerrá. De hecho, y conviene la memoria histórica, buena parte del movimiento productivo que se opone a la convertibilidad que comienza a mediados de los 90 surge porque estaba en un modelo, un régimen de política económica que iba en contra de sus propios intereses. Pero además de eso, Cavallo prohíbe la indexación del contrato. Es decir, prohíbe que un contrato se pueda indexar en función de precios, salarios, lo que fuere. Y ahí voy a decir algo que es muy fuerte. Cavallo prohíbe las paritarias. Y se banca en aquel momento una huelga de la UOM de 70 días y la gana. Y ustedes mirán, Mariano, pero estás elogiando eso. Lo que quiero mostrar es lo siguiente. La convertibilidad de Cavallo no fue exitosa en materia de inflación porque tuvo disciplina fiscal. De hecho, no la tuvo. Porque tuvo disciplina monetaria. De hecho, no la tuvo. Fue exitosa porque logró anclar una variable central, que es el tipo de cambio, peso dólar, que define mucho de los precios de la economía. Lo charlábamos con vos recién. Y ustedes dirán, ¿por qué, Mariano? Y bueno, porque como Argentina muchas cosas de las que produce las vende a un precio internacional, evidentemente si cambia el tipo de cambio, el precio local de eso va a cambiar. Salvo que uno ponga retenciones, subsidios, que entremos en ese tipo de digresión. Pero además mucho de lo que producimos, esto en Tierra del Fuego, de muchos de los bienes y servicios que producimos, tienen como insumos cosas atadas al dólar. Por ende, cuando el tipo de cambio se modifica al alza, los costos en pesos de eso sube. ¿Cuánto dio el índice de inflación de agosto? Dos dígitos, cerca de 11%. Fenómeno correlativo a eso, devaluación del 20%. Entonces, Cavallo al poner el 1 a 1, ancló eso. Y acá viene un punto clave. Cuando uno hoy mira a los críticos de la dolarización, se están concentrando en un punto, en un aspecto, que es el costo de arranque. Y esto ya no solo los que pertenecen como nosotros al campo nacional y popular, sino, por ejemplo, del costo de arranque habla Horacio Liendo, que era, o fue el ideólogo del plan de convertida, una de las manos derechas de Cavallo. Y entonces cuando le dice, Horacio, ¿por qué estás en contra vos de dolarizar ahora y hablas de un costo de arranque? O Menconiam, que habla del costo de arranque. Y esto es bueno explicarlo. A ver si uno lo puede hacer más gráfico, ¿no? Para que se vea. Este billete de mil. Es un billete de mil pesos, ¿no? Este billete es un crédito para mí. Yo puedo ir a comprar cosas por mil pesos. Pero lo que es un crédito para mí es una deuda de alguien. ¿Quién tiene esta deuda conmigo? El que lo emitió. ¿Quién es el que lo emitió? El Banco Central de la República Argentina o el Estado Argentino. O sea, para mí esto es un activo, para el Banco Central esto es un pasivo. Para el Banco Central argentino esto es un pasivo. Un billete de un dólar es un pasivo para el Banco Central de Estados Unidos. Un billete de un real es un pasivo para el Banco Central de Brasil. Y alguien, todos vimos algo de contabilidad elemental en la escuela. En general los pasivos los tenemos que respaldar con activos. Y uno dice, ¿con qué activo respalda el Banco Central de Estados Unidos su dólar? Con oro, con otras monedas, euros, yuanes, yenes. Y también lo respalda con títulos públicos del gobierno norteamericano. Sobre todo eso. ¿Por qué? Porque como el dólar es moneda internacional, y dicen, in God we trust, en Dios confiamos. Y atrás del dólar está la economía americana, y atrás de eso están los B-52, la cuarta flota y las bombas nucleares. El C-dólar de respaldo no se le exige que tenga otro dólar. Tiene el sustrato soberano y político del Estado norteamericano. Los países que no emiten moneda internacional como nosotros, es lógico que el Banco Central, en su activo, además de tener títulos del gobierno, también tenga que tener oro y divisas. Y dentro de la divisa, oro. Dólares, por ejemplo. De hecho, Brasil uno mira y que le envidia al Banco Central de Brasil, que debe tener cerca de 400 mil millones de dólares de reservas. Las reservas internacionales van al activo del Banco Central. Con lo cual respaldan su pasivo, que es esto. Cualquiera que proponga dolarizar, en definitiva, ¿qué está proponiendo? Elimina ese balance. Si es el del Banco Central, elimina el Banco Central. Mi ley en esto es coherente. Una buena propuesta de dolarización, sí o sí tiene que eliminar el Banco Central. No tiene sentido de existencia. ¿Por qué? Porque eliminás el pasivo, porque el pasivo lo reemplazás por el activo. Primer problema. Y en esto, insisto, lo critican aún los ideólogos del plan de convertibilidad, que es, si yo reemplazo el pasivo por el activo, la pregunta clave es, ¿cómo sería una dolarización? ¿Sólo cuenta de lo que tengo en el activo lo que son dólares? O lo que puedo convertir rápidamente por dólares. El problema es que cuando vos mirás el activo del Banco Central argentino, dentro de lo que es oro y divisas, hay algunas divisas que ya las tenemos comprometidas. ¿Cómo cuál? Que se habla mucho y se habló recientemente. Por ejemplo, el famoso swap con China. O sea, que ahí habría que restarle esa parte. Después tenemos otras deudas similares que hay que restarlas. Cuando mirás los dólares que te quedan en el activo del Banco Central, que respaldan esto, si vos vas a dolarizar, la pregunta es, ¿a qué tipo de cambio convierto mis pasivos por los dólares? Entonces, ¿se las hago más sencilla? De las estimaciones serias que yo vi y yo mismo hice, el tipo de cambio de conversión de una dolarización mínimo sería 2.000 pesos por dólar. O sea, implicaría un costo de arranque con una devaluación brutal. Imaginen los problemas que estamos viendo, porque más del 100% que le pidió devaluar el fondo, devaluó 20. Realmente, imagínense si fuéramos a 2.000 pesos por dólar. De hecho, yo les decía, después les voy a explicar, ¿por qué en Ecuador la dolarización se lleva a puesto al presidente? Porque pasa esto. ¿Por qué fue exitosa la dolarización parcial de la convertibilidad en los 90? Porque Cavallo fue muy vivo en un aspecto. Yo les digo, mis pasivos tienen que estar reemplazados por mi activo y la parte de dólar. Cavallo primero no suprimió el Banco Central. Cavallo dijo, en teoría por ley, cada peso que el central emita tiene que estar reemplazado por dólares. En la práctica no ocurría. Pero, aunque ocurriera, sigo manteniendo la posibilidad de dólares-pesos. Y él amplió el activo con dos fenómenos cruciales. Uno hasta el 94 y otro hasta el 98. ¿Qué hizo la Argentina de los 90 al comienzo? Privatizaciones. Y después de privatizaciones, ¿qué hizo? Se endeudó totalmente. O sea, yo puedo endeudarme como Estado, consigo dólares, se los doy al Banco Central, el Banco Central los pone en el activo, y los convierte para dolarizar, o como en el caso de Cavallo, para fijar una paridad. Entonces, Horacio Liendo, cuando critica a Milley, dice, no, guarda, no hay condición hoy para dolarizar. Melconian dice, no hay por qué, dice, porque para dolarizar, con los dólares que hoy tiene la Argentina, una de dos. O el tipo de cambio de salida, nos vamos todos puestos, con una crisis social y económica sin precedentes, o hay que endeudarse, para que se den una idea, hoy el activo del central tiene una deuda del tesoro intransferible por algo así de 65 mil millones de dólares. Tendría que el Estado argentino casi duplicar su endeudamiento con el sector privado para que le dé dólares, para dárselos al central y tener una conversión de arranque civilizada. O sea que, si quiere una conversión de arranque civilizada, al problema de la deuda, que ya es grave, lo agravó más. Y si no quiero agravar el problema de la deuda, tengo un costo de arranque brutal. Pero yo creo que no hay que quedarse ahí. Porque me parece que hay una trampa cuando solo miramos el costo de arranque. Porque no sé si les pasa a ustedes, pero cuando a mí solo me contás el costo de arranque, yo siento que lo que me estás diciendo es parir la economía dolarizada es doloroso, ¿no? Perdonen las chicas, yo no lo sé, pero todo parto es doloroso. Pero en el fondo digo, ¿pero qué me estás queriendo decir? ¿Que pasado el parto tengo la felicidad de la maternidad? Y entonces surge una pregunta clave, es, ¿cómo funciona una economía dolarizada? ¿No tiene ningún problema? ¿Es solo pasar el costo de arranque? Porque alguien puede venir, creo que a mi ley no le faltan atributos para allí, vamos. En el medio, si alguien está dispuesto a inmolarse, se dice que se pague ese costo y después viene la economía dolarizada. Y yo me quiero concentrar económicamente en este punto y relacionarlo con el título que es el tema de la soberanía y de los tres objetivos que les mencionaba antes de crecer, generar empleo y mejorar las condiciones de vida materiales de las personas. Si yo dolarizo, hay un hecho que es fundamental. ¿Argentina emite dólares? No. Entonces la economía va a pasar a funcionar en dólares. Supongamos que la economía dice, bueno, pago ese costo de arranque, resuelvo el tema del endeudamiento, veo cómo hago con los salarios, con los contratos, con los depósitos de la gente, asumo que el mercado internacional me va a decir, qué grande Argentina, me va a dar dólares a cambio de la deuda, asumo que nadie va a desconfiar de nada y va a ir a buscar sus depósitos a los bancos, que va a salir todo bárbaro y pago ese costo. ¿Qué pasa el día después de mañana? El día después de mañana la economía funciona en función, déjenme decirlo así, valga la redundancia, de que tenga flujo de dólares positivo o negativo. O sea, si la economía genera más dólares que los que necesita, auge. genera menos dólares que los que necesita y ya tenés un problema grave, porque ¿de dónde sale la diferencia? Y de nuevo vale la convertibilidad. La convertibilidad ya casi de movida era un país, el de la Argentina, que generaba menos dólares que los que necesitaba. ¿Cómo los cubría? Dijimos recién, privatización primero, deuda después. Pero cuando eso se agota, ¿cómo cubrís la diferencia? Si tenés un déficit externo de dólares, si ya no tenés nada para privatizar, o pagás costos políticos muy grandes. De paso, no se olviden que al final de los 2000, en la Argentina se discutía privatizar el Banco Nación y privatizar el Banco Provincia, entre otras cositas. Parte de la Patagonia, tener la recaudación privatizada, la banca offshore. Cuando no te quedan esas fuentes, ¿cómo resolvés esa diferencia? O vendés más al extranjero, para generar más dólares, o compras menos al extranjero. Y la verdad es que vender más al extranjero es hermoso, pero no es fácil, porque todo el mundo quiere vender valor agregado y comprar primario. Entonces, no es que vos decís, uy, salgo un día para el otro y genero 200 mil millones de dólares de exportaciones. Entonces, la salida de corto plazo, cuando sos deficitario en dólares, como es la Argentina estructuralmente, es, si no tengo la fuente de privatización, si no tengo la fuente de endeudamiento, es dejar de comprar al exterior. Y la compra al exterior es importación. ¿Cuándo importa la Argentina? Cuando compra el insumo para hacer esto, cuando compra el insumo para producir un auto, cuando compra el insumo para hacer un televisor, cuando alguien decide viajar al extranjero. Entonces, la solución para una economía que se dolariza y tiene faltante de dólares es dejar de importar. Y la importación, que es todo esto que acabo de describir, ¿a qué estará atada? Porque a Mariano, ¿cómo lo convencés de que no cambie el celular? Si no tengo plata. Si no tengo salario. ¿Cómo convencés a una empresa que deje de importar para producir? Si no tiene mercado. Si no tiene nadie que venderle. O sea, lo que aparece como consecuencia natural de una economía que se dolariza y estructuralmente es deficitaria como la argentina, lo que aparece como conclusión natural es la recesión como política de Estado y el ajuste. Entonces, repasemos. Un gobierno nacional y popular pretendidamente soberano puede abrazar como solución una receta que salvo en contextos donde haya flujo de dólares positivos signifique hacer lo que hizo la Argentina 99, 2000 y 2001, 36 meses seguidos de recesión. Nosotros no podemos abrazar eso. No sé si están de acuerdo. Entonces, este problema lo están diciendo pocos. Pero hay un problema adicional que es muy grave. Cuando Brasil, Chile, Colombia tienen algún problema externo y dicen, bueno, tenemos que endeudarnos, Brasil, por caso muy claro, Brasil, ¿qué hace? Emite un bono del Estado prometiendo pagar en reales que lo compra un John Smith en Estados Unidos y no tiene problema agarrar un bono en reales John Smith. Porque John Smith dice, dentro de un año cuando vaya a Brasil voy a cobrar los reales y esos reales los voy a cambiar por dólares. ¿A qué tipo de cambio? No sé. Hay que me diga al Banco Central de Brasil. ¿Pero vos le creés, John, al Banco Central de Brasil? Sí, ¿cómo no lo voy a creer? Si tiene 400 mil millones de dólares de reservas y si además ha logrado a lo largo de décadas defender el valor del real. Esa posibilidad es decisiva porque la deuda no es que sea muy mala per se. No es tan importante si yo debo mucho o poco en términos de PBI. Lo decisivo en la deuda pública es en qué moneda la tengo que pagar. Entonces, la economía que dolariza, el problema grave además que tiene, del que acabo de decir, que es donde faltan dólares el ajuste se impone como política de Estado y no hay tutía, no es que hay margen para elegir ahí. El problema grave es que cuando tiene que endeudarse no le queda otra que endeudarse en la moneda que no imprime porque ya ha decidido no imprimirla más. Y yo siempre digo, un Estado que se endeuda, alguien podrá decir, y bueno, pero si el día de mañana tiene que pagar la deuda, emite y eso es genera inflación. Bueno, esa es otra discusión. Supongamos que sea así, esa es otra discusión. Pero ningún Estado puede quebrar por deuda que tiene que pagar en la moneda que imprime. Macri solo se le ocurrió defaultear la deuda en pesos. Pero en general no puede quebrar. Ahora, un Estado que tiene que pagar deuda en la moneda que no imprime, sí que puede quebrar. Lo hizo Argentina en el 2000. Ecuador, dolarizado, lo hizo dos veces o tres. No recuerdo bien, creo que fueron dos. Y acá viene lo fundamental. Lo increíble es que si yo les digo, ¿cuáles son los dos países más frágiles de la región? Adivinen. Argentina, financieramente, y Ecuador. ¿Cuál es el común denominador de los dos? Uno está dolarizado y el otro no. Los dos esencialmente están muy endeudados en la moneda que no manejan. Entonces, algo que para mí no está en el debate cuando se trae a colación la dolarización es, ¿tiene el atractivo de gobernar la inflación? Sí, tiene el atractivo. Pero tiene algunos costos muy importantes. Primero, un costo de arranque que puede ser gravísimo en términos sociales. Segundo, y clave, lo que acabamos de analizar, la economía dolarizada ya tiene muchos problemas para funcionar. Y significa una pérdida de soberanía fundamental. Fundamental. Además del costo jurídico y además del costo político. Y acá quiero, para ir cerrando, hacer una digresión. Porque alguien dice, Mariano, pero yo no llego a fin de mes. Es verdad que la Argentina tiene un fenómeno relativamente nuevo que es pobres con trabajo. Esto es un problema bastante grave. Y ahí dicen, entonces, a mí la inflación me come. Yo, si alguien viene y me dice, yo te la voy a resolver, y si encima te escucha vos y me decís, que los que han dolarizado la resolvieron, lo otro no te lo entiendo mucho, vamos para adelante y después vemos. Y yo digo, guarda que la dolarización, lo que logra, o lo que ha logrado en las experiencias donde dolarizaron con la inflación, no lo logró como régimen de política económica, sino como plan de estabilización. Déjenme explicarles un poquito esto. Yo les decía hace un ratito, hablando del plan de Cavallo, y les decía, Cavallo logra gobernar la inflación porque esencialmente logra anclar variables claves, como por ejemplo el tipo de cambio. Y acá hay un punto crucial. Yo siempre digo, ustedes pueden tener cualquier teoría de la inflación, fiscal, monetaria, etc. Acá en esta casa varias veces hemos podido tener el gusto de charlar sobre eso y le hemos mostrado que en Argentina está muy claro que los precios bailan alrededor de los costos. Es decir, si uno maneja los costos de la economía, maneja los precios. Si uno maneja los costos, no maneja los precios. De hecho, uno de los problemas graves con el acuerdo con el FMI, aún asumiendo que era un acuerdo insoslayable, es que es un acuerdo inflacionario. Y ustedes van, ¿por qué, Mariano? Porque el FMI que te dice, no atrases el tipo de cambio, devaluá. Como la devaluación le pega el costo en pesos de muchos bienes, ya ahí hay un golpe inflacionario. El fondo te dice, no atrases tarifas, aumentalas, forman parte de los costos, o sea que tiene ya un efecto inflacionario. Si encima te toca la guerra y la pospandemia, y si encima, para bien, siempre digo yo, vivís en un país donde el movimiento obrero no deja que el salario sea el ancla, y bueno, evidentemente, porque el salario es el principal componente del consumo y de la demanda, pero también es un costo de la economía. El secreto de un modelo nacional de desarrollo es que justamente gobernar los precios sin utilizar el salario como ancla. Entonces, Cavallo gobernó todo eso y encima logró algo fantástico, fantástico, por lo cual los primeros años la convertiría, muchos los recuerdan como años de balanza, porque lo fueron, de hecho, años de balanza. ¿Qué logra Cavallo? Que los salarios caigan, pero caían más rápido los precios. Entonces, como los salarios caían y los precios caían más rápido, finalmente mejoraba la capacidad adquisitiva. Eso duró poquito. Entonces, la clave para gobernar la inflación en algún momento en la Argentina es lograr estabilizar los costos fundamentales. Y el costo fundamental para gobernar la inflación es lograr anclar, aunque sea por un tiempo, y gobernar el dólar. Y les voy a hacer una pregunta muy básica. ¿Qué se necesita o qué puede necesitar un banco central y un Estado para gobernar el dólar? Quiero decir, ¿cómo nos convence mañana el presidente del banco central o el ministro de Economía que el dólar va a estar donde él diga que esté? ¿Cómo nos convence? Alguien podrá decir, mira, Mariano, hoy si no se siente a Dios al lado, no le creo. Pero uno, ¿por qué duda? Porque lo ve que el ministro de Economía hace malabares en función de poder sostener la dinámica del dólar. ¿Por qué en Brasil no tiene que hacer malabares, decíamos hace un rato? Y si tenés 400 mil millones de dólares de reservas internacionales, el Banco Central de Brasil sale y dice, este tipo de cambio me gusta. ¿Quién va a apostar contra el Banco Central de Brasil con esas reservas? O sea, que estabilizar, o si estabilizar requiere gobernar el dólar, y si para gobernar dólares necesito tener reservas, un punto clave es, la Argentina va a poder estabilizar cuando tenga las condiciones para estabilizar. Y yo acá me juego una opinión personal. Y digo personal porque realmente yo no estoy en la mesa del equipo económico de Sergio. Me juego una opinión personal que es, a veces preguntan, ¿y por qué no hace ahora lo que promete que va a ocurrir? Y porque ahora no están dadas las condiciones. Si no hubiéramos tenido la sequía de 20 mil millones de dólares, evidentemente otro sería el cantar, teniendo 20 mil millones de dólares más para gobernar el tipo de cambio. Y así todo, 20 mil podría ser poco. Con esto, ¿qué quiero introducir? Es probable que cualquier próximo gobierno en algún momento tenga que estabilizar. Pero no necesariamente para estabilizar hace falta dolarizar. Este es un punto central. El plan austral estabilizó con su ruido la economía un tiempo. No fue una dolarización. El real en Brasil tampoco. Y esto para mí es muy importante porque si se confunden las dos cosas, compramos con la dolarización un beneficio que nos puede dar una buena estabilización, pero también compramos todos los problemas que tiene la dolarización y no tiene un buen plan de estabilización. Yo del plan de estabilización puedo salir al tiempo y al corto plazo de la dolarización, no. Compro una serie de problemas donde me juego la soberanía. Y esto es fundamental. En los otros casos no me juego la soberanía. Y cierro con, o voy cerrando con un aspecto clave que también para mí es muy útil de cara a lo que viene. Yo hasta no hace mucho tiempo era de la idea que probablemente estabilizar una economía, una vez que se hiciera necesario estabilizarla, implicaba pagar algún trauma. Porque en general uno dice, bueno, si no tengo muchas condiciones, la receta típica es, bueno, devaluá, encarecé el dólar, eso produce un efecto en precios, eso hace que caiga el poder adquisitivo de las personas, por supuesto eso restringe el consumo, restringe el consumo de lo nacional y de lo importado, baja la producción, lo cual también te hace ahorrar dólares porque dejan de importar las empresas que tendrían que producir. Hacete un colchón de dólares y con eso manejas la economía y la estabilizás. No sé si me siguieron, obviamente es pagar un costo inicial y después viene la bonanza. Pero estaba equivocado porque de la revisión de las experiencias exitosas en estabilización, las exitosas fueron justamente las que no fueron traumáticas. Es decir, cuando uno quiere estabilizar y no tiene condiciones para, entrás en una zona oscura que no sabés dónde frenás y alguien puede decir, no, Mariano, en algún lugar frenás. ¿Es solución para nosotros frenar con 30% de desempleo y 70% de pobres? No. Creo que no. Entonces, yo creo que es bueno que metamos en el debate cómo, cuándo, estabilizamos la economía argentina que necesita ser estabilizada en materia de inflación. ¿Para qué? Para poder cumplir con ese tercer objetivo clave que es mejorar las condiciones de vida materiales de la gente, pero no compremos una receta que nos lleva a otro lado mucho más grave. Y lo voy a ejemplificar. Y también acá doy una opinión que Marina capaz después me podrá retar o no. Cuando a mí me preguntan, dice, Mariano, un gobierno nacional y popular, peronista, desarrollista, ¿qué no puede dejar de prometer? Ascenso social y movilidad y mejora. Y eso no lo hace el mercado por sí mismo. Yo estoy en un sector, yo tuve mucho de mi vida profesional en el sector privado, pero les hago el raconto rápido desde el 19 para acá. Fui con Agustín Rossi a Defensa, fui subsecretario de Investigación Científica y Política Industrial. De ahí me fui al Banco de Tierra del Fuego y ahora estoy en el vice. Aprendí, aprendí, hice mérito, hice mérito. Ahora, claramente ahora gano bastante mejor que lo que ganaba como subsecretario de Estado. ¿A qué se debe? A que estoy trabajando en un sector con una renta extraordinaria enorme como es el sector financiero. O sea, no son mis cualidades como trabajador las que definen que gane más ahora o el doble de lo que ganaba antes. Son las condiciones de un sector en particular. Y eso basta, además, ¿por qué el sector tiene condiciones particulares? Por supuesto, hay sectores donde hay una renta grande, pero si nadie hace nada de esa renta no se la apropie el trabajador. ¿Qué es lo que determina que una renta se la apropie el trabajador? La lucha obrera. Entonces, un gobierno nacional y popular peronista, algo que no puede resignar nunca es la lucha por la mejora distributiva. Y acá está el peligro para mí más grande de la dolarización. El secreto de la dolarización para quienes la promueven. que bajo excusa de darte el beneficio de gobernar la inflación, ¿qué te eliminan de una vez y para siempre? ¿Qué no puede haber en el marco de una economía dolarizada? ¡Puja! O sea, no hay proyecto obrero en una economía dolarizada. Y por ende, no hay un proyecto de movilidad social. Punto. Esto ya es mucho más grave que alguna razón meramente económica. Personalmente digo, no nos podemos dar el lujo de que esto ocurra porque ahí está la razón última por la cual lo quieren hacer. Te eliminaron. Por eso digo, Cavallo, ¿qué hizo además de anclar el tipo de cambio? Prohibió la paritaria. ¿Y qué fue lo primero que al tiempo hizo Néstor cuando llegó? Las volvió a poner. Entonces, este rasgo me parece que no hay que perderlo y una dirá, Mariano, pero entonces me estás planteando que el modelo argentino de desarrollo nacional y popular requiere de Puj y probablemente de algunas tensiones inflacionarias. Sí. Lo que requiere es que esas tensiones no las paguen los trabajadores. Y esto es otra cosa importante porque guarda que en los 90 no hubo inflación, pero volaba el desempleo y empeoraba la distribución. Y Cristina y Néstor tuvieron inflación desde el 2005, pero hasta el 2013 no paró de crecer el salario real y el poder adquisitivo. Por supuesto, cuando decís, Mariano, ¿podemos mejorar el poder adquisitivo con inflación arriba del 100%? No, es muy difícil, digo. Pero lo que quiero decir es guarda que las mejoras distributivas siempre suponen algunas tensiones que pueden tener expresión inflacionaria en niveles manejables. Entonces, la dolarización esconde algo que un plan de estabilización no obliga. Un buen plan de estabilización no obliga a pagar los costos de esa dolarización. Que finalmente son, y cierro con esto, cierro esta introducción que me fue un poco más largo de lo que les había prometido, por eso vuelvo al padre de la patria. Es decir, en definitiva, no es que importe ser soberano per se. En el mundo actual ser soberano como país es agregar valor, generar empleo, estar integrado, tener movilidad. Dolarizando la economía no se consigue esa libertad. No por nada, o sea, no por nada San Martín tenía una lista larga de cosas para elegir. No era un economista San Martín. ¿Por qué menciona, dice, no les parece cosa bien ridícula? Y miren el podio de San Martín. Hacerle la guerra al soberano, tener cucarda y acuñar moneda. O sea, San Martín elige como símbolo de la soberanía acuñar moneda. Alguien me dirá, pero si no defendés el valor de la moneda, bueno, sí, ese es un problema grave que tenemos. Ahora, la solución a no ser exitoso en la defensa del valor de la moneda es eliminarla de cuajo. A mí me parece, por todo lo que acabo de explicar, que no es la solución. Pero creo que esto hay que militarlo porque a mí me genera estupor. Ha vuelto la receta rejuvenecida y presentada como nueva. La convertirás del 91, gente. Estamos hablando de más de 30 años. La de Ecuador fue 99 de 2000, o sea, 20 y pico de años. ¿Cómo? Y no pudiste salir más. Las cajas de conversión deben tener más de 100 años en la Argentina. Entonces, tengamos cuidado de no comprar soluciones que son mucho más gravosas y costosas y lo que solo nos venden como beneficio es algo que podemos conseguir de forma alternativa. Punto final como bonus track. Si uno me dijera, Mariano, sintetizame, ¿qué necesita la dolarización para ser exitosa? Tener aquello que si lo tenés no necesitas dolarizar. ¿Mmm? Aplausos. 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 Gracias. O sea, esto, ¿no? No vengan con la receta que ya... Cantemos una, como siempre se dice, cantemos una que sepamos todo y él dice, cantemos una que no sepamos. Sí. Bueno, Mariano, gracias. Al contrario. Estaba pensando en el tema de los BRICS. ¿Qué valoración, qué interpretación haces vos a raíz de esta lógica, de esta nueva lógica geopolítica que se está generando que va en contraposición de la dolarización a nivel global, digamos? Porque también es muy fuerte la reacción que han tenido los sectores de las dos propuestas que plantean la dolarización total o parcial. ¿Qué interpretación haces de eso? Mirá, dos o tres cosas y te agradezco la pregunta porque hay un pequeño elemento que me había olvidado también como elemento que a mí me preocupa de la dolarización. Yo cuando veo que no la defienden siquiera muchos de los que tienen un pensamiento liberal ortodoxo, digo, ¿por qué? ¿Qué está atrás? No es que crean la teoría de la conspiración porque capaz que vos, poniendo en el debate la dolarización, conseguís algo menos, pero igualmente problemático. Porque guarda que la solución bimonetaria no es muy diferente a la dolarización en términos de costos. Segundo, algo raro que pasa en la Argentina, siempre nos llenamos la boca diciendo seamos un país normal, hagamos lo que hacen los demás. Nadie dolariza, muy poco, digo, ¿no? Pero tercero, algo que me parece clave de lo que vos preguntás, yo estudié relaciones internacionales, pero no soy un especialista, te voy a decir algo que le escuché hace poco a alguien, que no es precisamente alguien del campo nacional y popular como es Tocatlián, un referente de política internacional, que él me decía algo que me resultó muy impresionante, me decía, mira Mariano, yo tengo la sensación que en Argentina estamos viviendo un periodo parecido, o sea, a nivel mundial estamos viviendo un periodo parecido a lo que fue el de entreguerras, entre la primera y la segunda. Tengo la sensación de que en aquel momento Argentina no supo, no entendió la dimensión de la problemática y no tomó una definición estratégica alguna, buena o mala, como si lo hizo Brasil. Y me parece que hoy, a pesar de todo, Brasil, por ejemplo, y otros países sí están dando señales y nosotros estamos bastante peor que en aquel entonces de cara a comprender este mundo. Incluso vos fijate que hay declaraciones del tipo, bueno, con China cortamos porque es comunista, que en algún momento vos hasta podés decir, bueno, mirá, respeto que tenés coherencia y convicciones, ¿cuál es el problema? Es no entender el mundo en el que vivís. Porque es un mundo donde puerta de la frontera para adentro, vos tenés que defender a rajatabla el sistema que quieras, etcétera, pero después en el concierto internacional hay que tener un respeto por el Estado y desde mi perspectiva lo que hay que hacer es defender el interés nacional definido en términos de poder y de desarrollo. Con lo cual yo haría una estrategia de alianzas inteligente. Entonces, me parece inteligente la jugada de los BRICS, lo que no creo que sería inteligente es empezar a justificar esas acciones por creer que algunos de los Estados que forman parte de los BRICS son buenos, nos van a ayudar, no son imperialistas. Sin ir más lejos, en el banco hace poco recibí al embajador de China, por supuesto, impecable todo, y en un momento el embajador de China dijo nuestra política en términos comerciales es el libre comercio. Lógico. China una vez que se desarrolla y tiene los costos que tiene, ¿qué le conviene decirte a vos? Abrite. Abrite y competimos. Lógicamente, con muchas sutilezas, es bárbaro, con China hay que jugar. Por supuesto, con China tenemos una balanza comercial tan deficitaria que es insostenible. Esto hay que cambiarlo. Dice, no, pero China está abierto a que nos vendan más. No, no. Tenemos que vender más que más, más caro. Digo, porque si no, lo que reproduzco es la desigualdad, porque es, yo te vendo más, pero también te compro más. Entonces, yo ahí lo único que llamaría la atención es, me parece inteligente, no caer en las relaciones carnales, por supuesto, con Estados Unidos o lo que fuera, creo que lo más inteligente en este sentido Brasil, sí me parece que te da señales, es tratar de mantener una política de juego y de intereses, donde lo que se busque maximizar es una inserción de la Argentina con documento y identidad en las cadenas de valor, tratando cada vez más de escalar esas cadenas y lograr venderle al mundo con relativo valor agregado. Es decir, salir de la tonelada de soja, de maíz o lo que fuera, 300, 400 dólares promedio y agregarle valor para pasar a toneladas que se vendan en el orden de 1,000, 1,200, lo que fuera. Es decir, en general se puede, por 10 veces se multiplica mucho la capacidad en precio de vender bienes cuando se le agrega el valor. Por supuesto, ahí hay muchas disputas y lo menciono a propósito, porque probablemente China no tenga interés que vos pases del pellet de soja al aceite de soja y después embotellado y el packaging. Lo que va a querer es que le mandes la soja y ellos agregarle valor. Es lógico. Entonces, yo creo que ahí es buena la jugada, no deberíamos caer, desde mi humilde opinión, en ver en China o ver en Rusia o ver en Brasil. Y con Brasil hay un tema particular que a mí siempre me preocupo, porque es generalmente el líder de una región lo que hace es empujar y ser la locomotora del resto y valerse del resto para poder competir con los otros grandes jugadores. Es decir, China, para competir con los demás, arrastra a sus satélites. En general le compra más de lo que le vende. Brasil no tiene en general esta tesitura. Es decir, desde mi punto de vista, Brasil a veces pareciera actuar como si quisiera cargar al Mercosur parte de la factura que pierde con el resto del mundo. Nosotros en Argentina hay que asumir que Brasil para mí debe ser el líder, pero necesitamos un líder que nos arrastre a todos y que nos use en el buen sentido del término para ganarle con los que pierde o para emparejar con los que pierde. Porque si no hay cierta inviabilidad de la región. Pero creo que en términos generales me parece bien entender ese mundo que es un mundo raro porque vos pensás que el mundo de, para mí, la bipolaridad norteamericana-rusa era una bipolaridad que generaba conflicto político, pero no había casi integración económica. Es el caso actual donde China y Estados Unidos tienen una gran integración económica y donde hoy están dando señales de tratar de despegarse mutuamente. Estados Unidos con el reshoring, es decir, trayendo mucho la producción hacia adentro porque entiende que China es un peligro ya muy grande, es decir, no es simplemente que le transfiera algo a tecnología sino que ya me empieza a disputar las cosas fundamentales y China que trata de ver cómo sostiene las tasas de crecimiento que otra vez tuvo sin esa dependencia norteamericana con un nivel de belicismo cada vez más grande. Y esto es lo segundo que les quería contar que me dijo Tocatrán. Cuando vos mirás algunos indicadores en términos de armamento, de inversión en eso, hay algunas señales preocupantes, digamos, que me parece que tendrían que llamar la atención para la Argentina para entender que el mundo puede cambiar y muy rápidamente en un sentido que obliga a tomar definiciones muy de fondo, digo, que claramente no es los 90, por decir una etapa. Bueno, Mariano, bueno, agradecerte siempre la claridad y los conceptos tan sencillos para hacernos entender algunos temas que, como en el caso mío, desconozco en profundidad y bueno, tener la claridad pero para que uno lo pueda entender, ¿no? y escuchándote, digo, si yo entro con una cámara al Banco Central no veo la reserva, ¿no? En general, muchas de las reservas incluso se depositan en bancos extranjeros y además, digo, el concepto que ustedes tienen que retener es que en las reservas, digo, cuando yo digo en el activo hay oro y divisas, es tener algo inmediatamente liquidable en el mercado internacional, por eso el oro me sirve, por eso me sirve cualquier cosa que se la pueda liquidar muy rápidamente. No, pero digo, al margen del chiste, por lo que decía la candidata se quería entrar para mostrar. No, digo, me parece que, bueno, hiciste un recorrido de Cavallo con los 90 y las consecuencias de lo que fue esa dolarización distinta a la que están planteando ahora, yo creo que tenía un antecedente más con Martínez de Hoz y con todo lo que fue la dictadura, por eso digo lo nuevo que es viejo y muy viejo, y me quedaba preguntarte, quizás lo dijiste, pero para que quede claro, digo, ¿cuáles serían las dos consecuencias fundamentales que rápidamente provocaría una dolarización del país en los términos que lo plantea mi ley? Algo dijiste de eso, con la desaparición del Banco Central, con un dólar que ya no sería oficial para los que importan y que exportan, con lo cual, si alguien tiene una PIM, una empresa, ya no importaría a los 365 dólares que está el Banco Oficial, el dólar oficial, con lo cual eso que produciría rápidamente en el impacto que indirectamente caería sobre los trabajadores y las trabajadoras, me parece que es importante eso rápidamente poder saber cuáles serían las dos cosas que sucederían, me quedó claro que hay que ir a una estabilidad, no esta, y la otra que también me parece importante es cuál es la consecuencia que caería o que recaería algo dijiste en el fondo de la cuestión que desaparezca las luchas y las disputas del movimiento obrero, cuál sería en definitiva los que estamos acá somos trabajadores y trabajadoras, cuál sería lo que repercutiría en trabajadores y trabajadoras ante una dolarización, que por ahí no se toma conciencia o uno lo escucha, no lo entiende, pero hay consecuencias directas de lo que pasaría ante un esquema de dolarización como el que están planteando, yo creo que me parece que en el mundo son pocos países los que no tienen banco central o que no defienden la moneda. Sí, además en conjunto creo que son menos del PBI de Argentina. Claro, entonces me parece que es importante saber o entender desde el llano cuáles serían las consecuencias, digo, ante una moneda que sabemos que es muy débil, vos vas a Brasil y te piden real, no dólar y acá mostrar un dólar y si se tiran de cabeza, a veces saber desde los trabajadores y trabajadoras las consecuencias inmediatas que nos podían provocar, algo dijiste, la recesión, pérdida de puestos de trabajo, pero me parece importante tomar conciencia de las consecuencias de eso. Arranco un poco, voy mezclando las cosas, pero en algún momento de la charla les comenté que en función de las estimaciones serias, serias por supuesto a mi entender, digo, era difícil pensar en una dolarización que como conversión de arranque no tuviera un tipo de cambio de 2.000 pesos por dólares, que eso es incluso una estimación bastante optimista que supone para que se den una idea de que el gobierno logra agarrar y endeudarse más con el sector privado, casi duplicar su endeudamiento y darle esos dólares al Banco Central para que el Banco Central le dé la letra que hoy tiene en su activo respaldando parte del pasivo. Si eso no se da, ahí empezás a contar para arriba, no para abajo. Como muestra muy concisa, les digo esto, fíjense que lo dijo el ministro, el fondo pedía 100% de devaluación, devaluamos 20, que es lo que teníamos previsto en un cronograma, no es que dentro de 6 meses se vio el efecto, en agosto ya se vio el efecto en materia inflacionaria, 20% del tipo de cambio oficial, imagínense que llevemos a una unificación que nos deje en 2.000 pesos por dólar, es decir, sería un impacto inflacionario altísimo que ahí es como que habría dos vías, si como movimiento obrero, y déjenme decirlo científicamente hablando, nos la comemos, estamos muy mal, porque pagamos nosotros la devaluación, si no lo hacemos, obviamente echamos más leña al fuego, digo, por eso es importante que sin caer en la teoría de la conspiración, para mí no es menor que un liendo ideólogo de la convertibilidad dijera, la convertibilidad tuvo el beneficio de tener la hiperinflación antes, digo, guarda, porque uno puede decir, voy a dolarizar, uy, salió mal, vino la hiper y después dolarizo, es decir, que la estrategia suponga, aunque sea como daño colateral, irme hacia una hiper, digamos, ¿no? Pero aunque eso no ocurra, digo, ya inmediatamente esa situación, por eso en Ecuador le costó el postal presidente, porque lógicamente implica un deterioro automático del poder adquisitivo de salario, jubilaciones, pensiones y un ajuste de la economía. Vamos ahí, Jorge, a pensar como tres escenarios, veamos un escenario benévolo, vos eso lo haces rápido, ajusta rápido la economía argentina, genera dólares y como hoy todavía tenés precios buenos internacionales y vienen, este es otro tema, digo, vienen cosas buenas en la Argentina, digo, vos tenés una perspectiva en hidrocarburos, una perspectiva en energía en general, en minería, en agroindustria, en industria, no vas a tener la sequía, es decir, si se te conjuga todo para bien, pagás el costo rápido y seguís, para mí ahí serías un costo rápido al muy alto y después tendrías una bonanza parecida a la bonanza del 91 al 94 en la convertida, que es la bonanza para mí a veces también peligrosa, debajo de la cual te meten otras reformas, digo, si pues lógicamente a todos nos pasa, si estamos medianamente bien del poder adquisitivo, quizás hacemos oídos sordos a que en el medio nos quieran reformar tributariamente el país, laboralmente tal otra cosa y que privaticemos aerolíneas o la hagamos cooperativas y en el medio que vean, ¿eh? jubilaciones, esencialmente jubilaciones, perdón, gracias por el recordatorio, pero ese sería el mejor escenario. Un escenario malo es que haces eso, no generás las condiciones esenciales de conseguir dólares rápidos y entonces entras en una secuencia y de vuelta, recuerdo, para mí lo más importante, Menem estuvo 19 meses, por supuesto era Menem, que nos podrá gustar o no, a mí no, pero claramente era jefe, tenía todo el peronismo atrás y era una época donde él se bancó 19 meses para llegar a convertirla, a mí me cuesta imaginar 19 meses en la Argentina ahora con ese contexto y un escenario intermedio que no pueda dolarizar, que no genere esa bonanza de movida como le pasó a Cavallo y que vayas a un escenario que esto es lo otro de mucho ajuste, de mucho ajuste fiscal y acá hay algo que entender que es nos guste mucho o poco en Argentina como en Brasil como en Colombia somos países donde el mercado interno pesa mucho y dentro del mercado interno pesa mucho el gasto público y además que tiene una función social muy importante de redistribución o sea que si vos mañana querés ajustar la economía la receta indicaría anda ajustale el gasto público pero guarda que cuando ajustás el gasto público inmediatamente profundizás ese ajuste y además profundizás la situación social porque esto es otro que lo dice muy bien Emanuel Álvarez Ángel el economista que dice che están todos hablando de los planes sociales y son 07 del PBI y finalmente después capaz que tenés dos o tres puntos del PBI de subsidio a los ingresos medios altos pero digo como efecto inmediato yo vería eso de una dolarización mi intuición Jorge es que si alguien con mediana lucidez por ejemplo en el caso de mi ley lo asesora no van a dolarizar o no lo van a hacer inmediatamente mi preocupación grande es que igual podés hacer mucho daño con otras cosas intentando el monetarismo si no haces eso intentando una convertibilidad si no haces nada de eso con un ajuste brutal del gasto público es decir un montón de reformas que te pueden poner y ahí me parece que es válido dar la discusión de muchas cosas yo recuerdo algo que para mí es interesante siempre lo digo después de toda la crisis del 2001-2002 Menem en el 2003 sacó 24% de los votos y López Murphy que era candidato a presidente sacó 16 40% de los votos después del desastre del 2001-2002 y quién era el economista de referencia de Menem en el 2003 Melconian o sea lo que yo miro con con sorpresa es que es una puerta giratoria y vos decís o sea que evidentemente me parece que tenemos que asumir desde el campo nacional y popular que hay un porcentaje importante de la sociedad que eso le toca una fibra íntima y creo que ahí la solución no es escondernos sino salir a debatir y decir qué estado querés este es otro punto y digo esto cortito porque esto es lo otro que puede venir detrás que es no te dolarizo pero me olvido de hacer una obra de infraestructura porque el estado hay que ajustarlo yo siempre menciono esto y me da vergüenza porque alguno me está escuchando afuera decir Mariano otra vez pero lo menciono por ilustrativo yo viví en Córdoba y vi muy de cerca el caso del dique San Roque quizás algunos lo conocen el dique San Roque es la segunda versión del dique cuando el agua baja se ve la primera que dinamitaron en su momento fue una obra que comandó Vialema Sey Casafús discípulo de Eiffel el de la torre que vino acá diciendo mi torre es muy linda me no sirve para nada vengo a ver la obra de vanguardia de la Argentina que reemplaza Juárez Selma en Córdoba reemplaza el cemento importado de Portland ¿por qué la reemplaza? por la cal cordobesa de la calera obviamente el negocio importador se vio afectado y que empezó a hacer a decir que la cal de la calera era mala que el dique se iba a caer que iba a inundar la ciudad y lograron evacuar la ciudad los metieron presos uno de ellos después se suicidó no digo por esto pero se terminó suicidando y dinamitaron el dique tan buena era la cal cordobesa que no lo pudieron dinamitar por eso cuando el agua baja se ve primera lección de esto hacer el desarrollo es costoso en materia de intereses no es que es todo hermoso de diálogo y consenso y dos menciono ese ejemplo porque digo ¿quién va a ser el dique San Roque en un país? el privado no lo puede hacer nunca porque ninguna evaluación privada del negocio te va a dar para absorber los costos de semejante obra ahora gracias al dique San Roque tenés todo el desarrollo de la ciudad que abastece la ciudad de Córdoba todo el desarrollo turístico todo lo que tiene que ver con el riego es decir cuando a mí me dicen estado sí o estado no digo es una discusión boba yo estando en Córdoba vi como me contaba el dueño de la empresa Tecme de respiradores artificiales que fue clave ahora en la pandemia nuestra que cuando él sustituyó una piecita chiquita de su respirador artificial que venía de Estados Unidos que era nada a los 15 días le cayeron dos oficiales de la embajada americana para preguntarle por qué la había sustituido y cuando él le dice pero ustedes tienen tiempo de ocuparse de esta nimiedad y se sabe qué pasa nuestra carrera la hacemos con ascensos en función de informes que firman entre otros los empresarios que venden a los países donde nosotros trabajamos venga que el estado no está presente está al servicio del sector privado y del capitalismo entonces esto para mí hay que discutirlo digo no sea cosa que no nos ve no nos meta en la dolarización pero de nuevo no haya quién va a ser el gasoducto de nuestro quíster la segunda etapa y quién va a ser las obras que necesitamos hidroeléctricas en el territorio para generar energía y desarrollar hay muchas por eso yo digo no solo me parece que no nos jugamos mucho más que evitar la solución de máxima digo no digo las de mínima pero las intermedias también son muy malas gracias por el espacio y demás pero me quedó una pregunta en medio rara pero te la quiero decir en qué invierto la plata en varios momentos vos decís tenemos que ir a controlar la inflación y con un sistema bastante económico financiero lo explicás o monetarista de algún modo lo que me preocupa es cómo puede ser que no tengamos no soy un control o no o no preveamos esta acumulación que hicieron sectores que le ponen el precio a las cosas y termine esto en una cuestión más económico financiero y pareciera que la acumulación de la riqueza que hicieron estos sectores pasar ahora como bueno no hagamos ningún tipo de evaluación ya sucedió ya acumularon porque la falta de distribución la falta de consumo los costos y demás lo sufrió el pueblo y hay sectores en Argentina que se enriquecieron en los últimos diez años ocho por lo menos con una inflación descontrolada que pareciera que no son ni nominales que no tienen nombre y pareciera que no lo afectaría en ningún punto esto que claramente lo va a pagar el pueblo es decir pareciera que la consecuencia de la fiesta en alguna costanera de San Isidro o en algún campo o en alguna empresa internacional o nacional pareciera que no estuviera evaluado en ningún sector de la economía o algunos compañeros por ahí que te ves nuevo ahora banqueros digo me parece que en términos políticos es entender la emergencia pero pareciera que el proceso económico los culpables o las culpables si al fin y al cabo no tiene género eso todavía en términos de riqueza porque la verdad que me preocupa pareciera que quedara en ningún lugar del análisis político y me preocupa en términos de decir ¿cómo proyectás sin eso? porque si los actores quedan intactos impolutos te diría clarísimo creo que comprendí voy por partes Hernán una que quizás me expliqué mal justamente cuando yo decía que para mí está muy claro que los precios bailan sobre los costos es porque justamente creo que hay una explicación productiva de los precios justamente no financiera ni monetaria ni fiscal de hecho yo siempre digo mirá que cerca del 80 o sea más del en la pandemia cerca del 99% de los países tenían déficit fiscal la inflación de la Argentina era solo de la Argentina o casi o sea que lo mismo desde el punto de vista monetario Brasil Chile emitieron más que nosotros en la pandemia los problemas de inflación son más nuestros y creo que el fondo es productivo y dentro de eso para mí que hay casi una diferencia que lo hablábamos con vos o perdón que te utilice con usted antes que yo separaría el problema de la formación de un precio en una cadena de valor y después del ritmo en el que ese precio cambia que es lo que miramos siempre cuando analizamos inflación porque vos tenés como dos problemas distintos en la Argentina hay muchas cadenas de valor que tienen una desigualdad enorme hacia adentro y hay falta intervención para corregir los estímulos es decir vos hoy tenés el propio precio de papa acabas que a 1800 pesos el productor de papa se lleva a 200 300 pesos ahí tenés un problema de la formación del precio puntualmente además el precio está elevado pero aunque el precio de la papa no cambie nunca más o sea que no hay inflación de papa ahí tenés un precio se ve claro tenés un problema se ve claro tengo que corregir la distorsión cómo se apropian los distintos eslabones de la cadena de lo que genera la cadena pasa en peras y manzanas lo mismo y en casi todas las economías regionales y mismo en otras cadenas como la industria mucho de la pyme metalúrgica de quien se queja de Techin y así tiene un nivel de concentración que define la distribución del precio como vector pero esos concentrados no necesariamente generan que ese vector crezca se infle muchas veces cuando vos ves el índice de inflación el índice de inflación de una pyme es mayor que el índice de inflación de las empresas grandes y concentradas ¿por qué? porque al pyme lo que le pasa es que si vos le aumentás el costo de sus insumos tiene que con gusto paga salarios porque después vienen como un consumidor pero son también un gusto le aumenta las tarifas no tiene mucho margen no aumenta o cierra no hay mucha alternativa entonces algo que para mí hay que entender es que hay algo incluso perverso la inflación incluso no necesariamente es un problema de concentración es un problema de cómo hay variables claves que terminan ordenando todo el proceso esto quiere decir que vos resolvés la inflación y no tenés un problema que vos señalás de concentración ya que sí y esto es como otro capítulo si vos me preguntás ¿están relacionados? no necesariamente de hecho pasa esto que vos quizás ves que el índice de precios de las empresas no concentradas puede ser mayor que el índice de precios de las empresas concentradas y te digo algo más que para mí es fácil verlo yo le decía a él repasemos algunos años post 2000 años más inflacionarios de los post 2000 2002 2014 2014 2016 2018 2019 no tanto 2020 que la inflación baja a 30 y pico de 50 y pico y después vuelve a crecer 21 y 22 esos años inflacionarios en esos 2000 yo me hago la pregunta ¿cambió mucho el grado de concentración de la economía argentina en el 2002 con respecto al 2003 4, 5, 6? te lo digo de otra manera la concentración económica del 2004 fue muy parecida a la del 2002 el 2004 no tuvo casi inflación el 2002 voló cuando volvimos a tener inflación en el 14 no es porque subió la concentración económica se la siguen llevando toda no importa pero no cambió esa grada de concentración o sea que atrás de la inflación por lo menos hay algo más que la concentración pero es cierto que no puede faltar en análisis cómo se apropian los distintos actores de la renta dentro de un país si el productor se lleva 200 300 pesos de un vector de 1800 tenés un problema evidentemente porque a ese lo tenés que cuidar no solo porque arranca la cadena sino porque muchas veces explica la posibilidad de desarrollo local y regional o sea es un temazo del cual yo no me ocupé pero no lo veo tan relacionado hoy con la inflación lo cual no quiere decir que la inflación no sea un tema productivo desde mi perspectiva como la inflación está ligada a los costos es esencialmente productivo el fenómeno inflacionario en mi perspectiva no en el caso de mi ley que por supuesto dice la inflación es fruto exclusivo de la dinámica monetaria y fiscal bueno aquí lo cerramos con la última pregunta a Renardo bueno muchas gracias me parece que también hay un tema político con la cuestión de la dolarización es un tema político importante por un lado no solo te quedas sin banco central sino que hay que cerrar a mitad el ministerio de economía o más porque creo que las políticas económicas que podías hacer ya cuando tenés la moneda determinada por otros son mucho menos y por otro lado me imagino que aquel que tiene muchos dólares bajo el colchón o en un paraíso fiscal o en algún otro ámbito va a tener un poder de lobby sobre el estado muy superior de lo que tiene ahora porque puede traer los dólares y modificar ciertas pautas de funcionamiento no sé si esto realmente también son así cuestiones que generaría una dolarización de la economía concluyo con me voy a ir un poco de mambo de la economía pero me gustó tanto la pregunta que voy a hacer un recordatorio me acuerdo de un libro que lo recomiendo alguna vez lo charlaba que lo mencioné con Mario de Atali un francés que se llama Les Tocamón los tres mundos y él lo que trata de sostener es que una de las que también les trozos tienen que no a Gracias. 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 Bueno, entonces digo, esa me parece que es una de las grandes fantasías. La otra, que está difícil, que lo decía vos, Mariano, en un momento, explicarle a trabajadores empobrecidos, por qué vamos a estar mejor con quienes hoy nos están gobernando y no estamos pudiendo mejorar. Eso es un conflicto político, poder explicarle a nuestros compañeros y a nuestras compañeras por qué votando a masa concretamente, que hoy es nuestro ministro de Economía, se nos van a resolver problemas que hoy no parecen resolverse del todo. Y entonces yo digo, desde mi lugar de sindicalista, quiero fijar claves en qué lugar vamos a ocupar los trabajadores y trabajadoras, que se ha dicho en esta tarde, y qué lugar vamos a ocupar las y los sindicatos. Si vamos a estar en la calle dando pelea para que se nos quede la menor cantidad de gente afuera, como nos pasó en los 90, en los 2000 y en otras situaciones, y que nosotros sabemos que el que se queda afuera no es tan fácil que vuelva a entrar, eso lo sabemos, y nosotros que somos un sindicato docente y que hemos vivido en nuestras aulas las juntadas de año, no para que los pibes aprendan, sino para que coman, sabemos las dificultades que trae precisamente, digamos, la posibilidad de avanzar en esas circunstancias. Y a su vez, con todas las dificultades que tenemos, ¿cuál es para mí, lo vengo diciendo porque así lo siento, cuál es para mí la esperanza? La esperanza está en nosotros, compañeros y compañeras, en el movimiento obrero organizado y en el protagonismo, que en este marco donde el Estado, a su vez, en el modelo que nosotros defendemos tiene un lugar central, nos pueda seguir permitiendo discutir y defender, aún en un momento y en una circunstancia como la que estamos, los salarios en la paritaria, que es lo que se acaba de decir, la desaparición de la puja distributiva, o sea, un mundo sin paritarias y sin sindicatos, no jodamos, y sumémosle a esto los sectores más desprotegidos de la sociedad, que hoy, como bien se aclaró, con números muy bajos, o sea, lo que significaría bancar a los sectores más desprotegidos de la sociedad, que en realidad es muy bajito en el PBI, pero que necesitamos que sean protegidos para seguir construyendo hacia adelante. Entonces, digo, me parece que, y digamos, que siempre se puede estar peor, eso está clarísimo, pero que el problema no es económico, el problema es político, y está directamente ligado a una cuestión que tiene que ver con la soberanía. Y me acordaba de un amigo, de un compañero, de un militante, compañero Germán Abdala, que siempre decía que si hay algo que tenemos los pobres, y los laburantes y las laburantas, es la política, que la política está hecha para nosotros, no para los que tienen, sino precisamente para los que no tenemos, y a partir de la participación de la comunidad organizada, digamos, de la participación política y de la expresión política, vamos a poder defenderla. Por eso, a no comprarnos los espejitos de colores, y a entender, digamos, que es con más política, con más participación, y con más compromiso, y escuchando que vienen mejores vientos, porque se enumeraron algunos acá, mejores vientos, pero que va a tener muchísimo que ver con quién conduzca a los destinos de la patria, que esos mejores vientos estén en defensa de los compañeros, de las compañeras, o estén en defensa de otros intereses. Así que, bueno, mil, mil gracias, y bueno, tratemos de traducir lo que hemos aprendido en esta tarde para seguir llegando a nuestros compañeros y compañeras, y que no queden subyugados o por el enojo, o por la historia de una dolarización que en lo cotidiano pareciera que nos va a resolver viajar, pasear, comprar, un etcétera muy grande, que los que somos más grandes ya lo vivimos, y ya sabemos el costo que tiene. Así que, bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Gracias.